Música Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, y a solas te tiraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, y aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo te agarro, y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar A tu amor yo te agarro, y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar Música ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito, que había dio a tormenta, a mi corazón Música ¿De qué manera te olvido? Si te miro igual que el que me dé Música 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 ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito, que había dio a tormenta, a mi corazón Música 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 ¿De qué manera te olvido? Si te miro igual que el que me dé Música 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 Música